Hola, muy buenas. Vamos a jugar en dúo Estampida de la Horda. Hola. Venga, vamos a por ellos. Por la Horda. Por la Horda. A pillar todo lo posible. Ay. Este es un sitio bastante amplio. No sé dónde caer. Voy a quedarme por aquí. Yo voy aquí al sitio este principal. A ver si hay cofres. Y buenas armas. Pero ahora poca cosa. A ver. Pistola. Una porquería. Aquí nada. Aquí tienes eso. Vale, vale, vale. Hay un cofre aquí. Tú coge todo lo puedas. Venga. Por ahora solo tengo pistolita. Vamos a dejar esto. Cógete. Vámonos a otro edificio ya. Sí. Buah. ¡Ay! Que no se monta. Bueno, que está aquí al lado. Coge esto. Yo sigo para el edificio. Vale. Boca sombra. O sea, no se puede romper. Venga, balas a Tutiplen Comics. A ver. ¡A ver! Vale, mía, un minuto veinte Hay otro de estos aquí Vale, ahora lo cojo Espero que ya está todo pillado Vale, voy a cambiarme esto por esto Voy a pillar esto De nada, eh Yo tengo todavía solamente un subfusil y ya está Yo tengo un subfusil y una escopeta Pero poca cosa Cuenta y dos Buah A ver si veo algo más por allí Oh, line Cuarenta y uno Uy, una trampa ¿Quieres una escopeta azul? Sí, ¿dónde está? ¿Rápida? Aquí, en el centro te la dejo Vale Anda A menos esto ¿Dónde está? Ahí te la he dejado en el centro ¿Quieres bombas? Las tengo aquí Tengo seis granadas Venga, vale La cojo Venga Se va a cerrar ya, eh Ya Súbete un poco Ya estoy Venga Dos, uno Corre Vamos allá, venga Allí, lejos Aquí nada No, al de lejos Vendrán, pero poco a poco Venga A ver si aparecen los multiplicadores Aquí ya ha salido uno Una torre más cerca, eh Vale, vale, vale Espérate a ver si salen los bichos Yo lo voy a empezar a disparar Pues Vale A ver si se rompan Ya salí multiplicador, voy a por él Vale Ya empiezan a salir, eh Intento matar los bichos Venga Venga, con esto me cargo unos pocos ¿Ya lo has pillado? Ya lo he pillado, sí Venga, venga, venga Dos minutos no quedan Va a sobrevivir Venga A ver 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 Los otros multiplicadores Voy Voy Intenta pillarlo Lo estoy pillando Lo estoy pillando Venga Vamos a ir todos Pollos por culo Sale de la nada Corre Hay que romper una de estas, eh Yo estoy intentando Ay Que me pillen Venga, bueno Ahí Guay 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 Un minuto todavía Sigo corriendo Venga, corre Ay Que hay aquí Otro más Ah, mierda Guay 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 Venga Corre Venga Muérete Ya Explota Ya La madre Del cordero Ahí está Ahí está Venga Guay Guay No dejan de salir Guay No dejan No dejan 30 segundos Venga Venga 7 6 5 ¡Hala! ¡Hay una cosa chula! ¡Corre! ¡Luego, luego, luego! ¡Sobrevenga! ¡Vente, corriendo! Venga ¡Qué chulada de cofre! ¡Ay! ¡Pírate eso! ¡Pírate eso! ¿La radio? Yo creo que sí, ¿no? La podemos poner y pum Yo me voy a cambiar Yo creo que de esto Coge balas Venga A todos los que vayan Corre Que se cierra A ver, pero aquí no hay nada ¡Ay! Hago de maderita La radio me ocupó un hueco Bueno, venga ¿Tienes bombas? No No ¿Quieres que me coja la bomba? Sí ¿Dónde están? Aquí hay lapas de estas Se cierra ya Pues venga ¿Quieres la copeta esta? No, no Venga Vamos a sacar Venga Ya está Colocamos Si hay que coger bomba Ya cogemos Cuatro ¡Cuatro! ¡Dos, uno! Atento recargado Vale Venga Ay, escucho Vamos allá Venga, venga, venga Usa las cosas Para esconderte Y que rompan Cúbrete con Vale Y muévete mucho Vale Muévete todo el rato ¡Uy! ¡Hala, arañazo! No te quedes Sobre todo Atrapada ¡Hala! ¡Venga, hombre! ¡Uah! Venga Venga, sigue avanzando ¡Ay, va! No te quedes ahí atrapada ¡Balas! Que hay que subir montaña ¡La balita! ¡La balita! ¡Uy! ¡Polines! ¡Sigue moviéndote! ¡Ay! ¡Buah! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ala, ara, ara! ¡Ala, ara! ¡Me metí en toda la... Venga, venga ¡Cógete! ¿Qué dices? Venga, venga, morid Madre mía Hay que subir otra vez, eh Venga, vamos por el primero Venga, venga, venga Los que estén atacando a cosas Déjale, mientras ¡Ah, no! ¿Qué cosa? Aquí hay una de estas Yo tengo a tope, pero venga, me voy a echar una Diez, nueve, ocho Venga, ahí está Venga, 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 venga Que ya lo conseguimos Vale, guay Venga, a coger todo lo que haya ¡Voy! ¡Corre! ¡Párate para pelear! Ya ¡Venga, pilla, pilla! Aquí en el centro de cofres Sin munición, eh Mejor que darte vueltas por ahí Vale, voy ¡Uy, treinta y seis! ¿Has pillado tú? Creo que sí Venga ¡Venga, venga! Treinta y seis, veintidós No creo que ya no hay mucho más Madre mía ¿Has abierto todo? Nueve, ocho Creo que sí ¿Teníamos que subir encima de algo o algo? Yo qué sé Venga Ya están aquí No te quedes ahí ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uh! Hay que romper Voy a intentar romperla con la radio ¡Oye, que ha salido una de esas! ¡Ha salido una! Voy por ella ¡Vale, venga! ¡Venga, cógete! ¡He puesto una radio! ¡Uh! ¡A ver si funciona! ¡Ya la veo ahí! ¡Ya la veo ahí! ¡Cógete la otra tú! ¡Madre mía! ¡Vaya por otra! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pilla la otra! ¡No! ¡Estoy intentando escapar! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy yo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡La veo, la veo, la veo, la veo! ¡Venga, píllala! ¡Pógete! Bueno, me he cargado una torre ¡Vale! Y sigo japando ¡Buah! A ver si pillo más granadas ¡Madre mía! ¡Buff! ¡Venga, hombre! ¡Venga, 40, 39, 38, 36, 36, 36, 35! Bueno, ya... ¡Venga, venga! ¡Ya, poco! ¡Venga! ¡Venga, vente! ¡Ay! ¡Ay, aquí hay una cosa de estas! ¡Te ha soltado! ¡Me ha cogido! ¡Me ha pillado! ¡Venga, 3, 2, 1! ¡Moriros! ¡Corre, pilla, pilla todo lo que puedas! ¡Me ha cogido esa cosa, no? ¡Sí! ¡Buah, yo me voy a cambiar esta! ¿Y eso qué? ¡Cógelo, cógelo! ¡Vámonos! ¡Corre, pilla todo lo que puedas! ¡50, madre mía! ¡Y recárgalas, eh! ¡Buah, 39! ¡Ya estamos! ¡Venga! ¡No veo muchas más! ¡No veo muchas más cosas, eh! ¡Uy! ¡Venga, 24! ¡Pues venga! ¡Vamos a ello! ¡No sé, 10, 9, 8! ¿Dónde estás? ¡A ver, para dónde nos manda! ¡Uf! ¡Venga, por aquí! ¡Uf! ¡Vete metiendo entre las cosas! ¡Escucho cosas! ¡Poné mucho! ¡Ya, saco! ¡Es que va cambiando! ¡Mierda! ¡Están aquí ya todas! ¡Uah! ¡Sigue subiendo, sigue subiendo! ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Ay, el pedurro! ¡Ay, el pedurro! ¡Ay, coger cosas! ¡Sigue subiendo y cúbrete con los árboles! ¡Uah! Estamos llegando hacia el comercio. Aquí hay muchas cosas. Se puede cubrir. ¡Dos minutos ceda! ¡Madre mía! ¡Uy! Métete por las casas. Con cuidado, porque no te quedes atrapado. ¡Buah! ¿Cómo me va a pasar a mí? ¡Madre mía, madre mía! ¡Uah! ¿Cómo salir de aquí? ¡Un minuto! ¡Mierda! ¡Ya se cierra! ¡Ay! ¡Uf! ¡Casi me quedo atrapado! ¡Buah! Yo llevo aquí ya un rato. ¡La leche! ¡Venga! ¡Venga, morir! ¡Madre mía! ¡Jobar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡Hay un gordo aquí! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Me da vuelta! ¡Ay, Dios! ¡Uah! ¡Estoy frito ya, eh! ¡Ay! ¡Qué menor! ¡Me he atrapado! ¡Ay! ¡La casa! ¡La casa! ¡Uah! ¡Súbete! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¡Vamos, a pillar cosas! ¡Uf! ¡Uy, eso fue feo! ¡Uy! ¡Madre mía, eh! ¡Ya te digo! ¡Ay, un cofre! Buah, 7, nada Esto no nos ha dado mucho tiempo Nada, ya están ¡Ay, qué es eso! Buah, me voy para arriba ¿Ha puesto algo aquí arriba? Voy a intentar poner la torreta Ponla aquí arriba ¿Dónde está el tío con un gran doce? ¡Hala! No lo sé, no lo veo Buah, no está en la cena ¡Ah! ¡Están subidos! ¿Dónde están? Hay que coger los potenciadores Que se están cerrando ¿Dónde están? Dale, ya los veo Voy yo Voy yo Aunque se cierre me da igual Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Viene detrás mío! ¡Al tío que es gigante! ¿Lo ves o no? Lo he visto, sí Hay un potenciador aquí ¡Me va a matar! ¡Ay! ¡Me ha dado un golpazo que te cagas! El problema es que donde he puesto la torreta no se ve el tío este Voy a morir 15 14 Voy a construir Cómate el ojo, jodía, por culo Venga, ya le veo Sigue moviéndote, eh Cuidado con los de atrás Ahora se ha quedado quieto No te acerques al gordo, no te acerques al gordo, eh ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Dispáralo, dispáralo! ¡Woooh! ¡Dispáralo! ¡Tírale granadas! ¡Tírale! ¡No tengo nada! ¡Venga, tenemos que aguantar! ¡Venga, venga, 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 jefe final! ¡Uy, rejodío! Cuidado también con la tormenta por detrás, eh ¡Ya, sí, sí! No te preocupes ¡Mátalo bien! ¡Dispáralo! ¡Es que se calienta esto, venga! ¡Vas a morir, vas a morir! ¡Vas a morir, vas a morir! ¡Vectoria! ¡Ha quedado atrapado! ¡Madre mía! ¡Tatatán, tán, tán, tán! ¡Ay, no hemos llegado a 50 por poco! ¡Vivo, vivo! ¡Ha estado intenso! ¡Qué difícil, eh! ¡Muy chulo! ¡Dale un like al vídeo si os ha gustado! ¡Y suscribiros a mi canal para no perder los avances! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!